... Hola de nuevo, estamos de vuelta, es Argentina, en un nuevo capítulo, en una nueva era, de alguna forma, con Hernán Gelati de Bank Trust. Y Hernán, decíamos en este bloque, vamos un poco a repasar los grandes temas, empezábamos a hablar antes de la inflación, bueno, la inflación claramente es uno de los temas más complicados, ¿en qué situación está ahora mismo la inflación argentina? En este momento se está acelerando, el año 2015 terminó con un 27,5% de inflación y en este momento ya estamos en un 30% interanual. Y obviamente lo que está entrando en juego acá de una manera muy significativa es la suba de tarifas energéticas y luego va a entrar en juego también la suba del gas. O sea que la primera mitad del año va a ser una parte en donde veamos aceleración de la inflación y yo creo que vamos a poder ver una corrección importante en la segunda mitad del año. Eso es lo que comentábamos antes, un poco de que hay temas, y este es uno de ellos, en los que antes de que las cosas vayan mejor, claramente primero tienen que ir peor. Y eso decís, todos los analistas y expertos reconocéis que es inevitable y lo ha sido además desde los primeros días, como decías tú muy bien antes, Macri fue muy rápido en lo de acometer el tema del cambiario, empezar a tomar medidas. Y ese mismo tema, casi inexorablemente, yo lo comentaba en mi introducción, lleva aparejado el que haya una cierta inflación. Exactamente. Adicional, digo, a la que hubiera en ese momento. Hubo una sorpresa muy positiva que fue la desarticulación del sepo cambiario, que es básicamente la libre compra y venta de dólares y el pago de dividendos y dólares para la exportación, con la eliminación de retenciones para una serie de sectores, exceptuando la soja, que solamente experimentó una reducción, y para la compra de dólares para importación. O sea, toda la desarticulación de... Y eso fue muy inmediato, déjame que salte ahí. Fue casi la primera o segunda semana. Eso fue inmediato y fue una sorpresa muy positiva porque la devaluación, digamos, la depreciación del peso luego de esas medidas estuvo muy contenida. Lo que estuvimos viendo en el último tiempo es una aceleración de la devaluación, básicamente por una expectativa también de más inflación por la negociación salarial, por la suba de tarifas de electricidad, de gas, el retiro de subsidios, la expectativa de que se van a retirar los precios cuidados y los planes para estimular el consumo, que todavía están en su lugar para que no sea una transición traumática. Pero la realidad es que esta misma devaluación del peso juega al traslado de precios que acelera la inflación. Entonces hay un sistema que se está retroalimentando y que es un desafío principal para el Banco Central de Argentina, que yo creo que se está combatiendo de dos maneras. Una es con suba de tasas y la otra es, solo para redondear la idea, la otra es con venta de dólares. Está claro. Has mencionado ya varias veces el tema del déficit energético. ¿Cuáles son las coordenadas del problema energético, del déficit energético? Bueno, básicamente hubo una falta de inversión durante mucho tiempo en donde plantea una necesidad tanto de ajustar tarifas a niveles razonables, reducir subsidios para tener en cuenta también el déficit fiscal y entrar en inversiones con una reforma energética estructural, que forma parte, yo diría, de una segunda fase de reformas. No es algo que se pueda hacer en la primera semana de gobierno como unificar el tipo de cambio, sino que es algo que va a tomar más tiempo y esto es lo que lleva al gobierno de Macri a poner a la Argentina en una situación de emergencia energética por dos años. Está claro. Otro punto, el default. Bueno, ahí lo más interesante yo creo que es saber cuál es el camino para enmendar la situación. Yo creo que el camino que está tomando el gobierno es el correcto. La propuesta que se hizo a los holdouts es una propuesta que en una parte ya fue aceptada y hay un componente muy importante que es que el juez Griesa, que desde el 2002 que tiene este caso, tomó nota claramente de la voluntad de Argentina de solucionar este tema. Un cambio completo de actitud. Ese sí es un cambio claramente de 180 grados en donde el juez indicó recientemente que se levantaría la imposibilidad de Argentina de acceder al mercado y cumplir con el servicio de deuda de los bonos reestructurados, que son el par y el discount, y eso le daría a la Argentina un poder de negociación mucho mayor para terminar definitivamente con el problema del default. Tengo alguna cosa más en relación con esto que quería comentarte, pero lo tenemos que dejar para después de la pausa. Nos vamos a hacer una pausa rápida y al volver nos ocupamos de las variables a controlar para conseguir el objetivo, el éxito realmente. Sigan con nosotros, Robo Colombia.